¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces? ¡Que no quiero! ¡Que te me mueva un diente! ¡A ver! ¡Anda, a mí también! ¡Eh chicos, a mí se me mueve el diente! ¡A ver! ¡A ver, a mí también! ¡A ti se va a atacar muy lento! ¡Arráncatelo, mujer! ¡No, me da miedo además! ¡Te suele mucho! ¡Así se te va a caer muy del patio con la... ¡Y te lo vas a aclarar! ¡Hay que quitárselo a la fuerza! ¡Tu amor, hombre! ¡Hay que! ¡Hay que quitárselo a la fuerza! ¡Eso! ¡Espero que sufras! Pero hablando de dientes, esa tontería del ratoncito Pérez, ¿es verdad? ¿Que es un ratón Pérez? ¿De serio? ¡Pero que es un ratón Pérez! ¡Pero que es un ratón Pérez! ¡Yo estaba durmiendo! ¡Chico! ¡Un ratón no hace ruido, mujer! ¡Pero un coche! ¡Coche! ¡Corten! No te preocupes, se te va a caer de todas formas y lo mejor de eso es que el ratoncito Pérez va a venir. ¡Que es el ratón Pérez! ¡Pero qué es eso! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero que es el ratón Pérez! ¡Pero que es el ratón Pérez! ¡Es un ratón! ¡No! El pirotaurio tuvo un hijo con un ratón que era un ratón con cuernos. Después el ratón tuvo un hijo con otro ratón que era un ratón y aquel ratón tuvo un hijo con un humano y ese humano se llamaba Pérez y se convirtió en el ratoncito Pérez y el ratoncito Pérez es inmortal y ahora cada vez que se te cae un diente vendrá a buscarte. ¿Y por qué? ¿Dinero, juguetes? No, 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 no sabemos. ¿Por qué es que el ratoncito Pérez es un multimillonario y te da dinero? Los ratones tienen... Dinero, juguetes, bueno, todo lo que quieras, la verdad. ¡No! ¡Oye, para tú! Que es un ratón Pérez y un minotauro y una rata con cuernos y un humano Pérez. Pues cosas que se inventan. Ah, es un ser... O sea, los humanos no existen. Es un ser multimillonario y milo. ¿Cómo puede un ratón ganar dinero? ¡Señora! El ratón juega a la lotería. ¿Qué quieres, hombre? Que si los humanos no existen, tú tampoco existes. Esta acaba de decir que son cosas inventadas, los humanos. Te insultas a ti mismo. ¡Eh, mirad, por ahí viene mi abuela! Oye, me has dicho que se me caiga el diente. Eso es algo bueno. Toma, gracias a las abuelas. ¡Más bien gracias a él! ¡Uh! Le voy a poner debajo del almohadro. ¡Uy, marxito! ¿Cómo estás, querido? ¡Vaya, qué chica más guapa! ¡Espero verla en tu boda! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ya, es muy tarde. Pero deberíamos ir a acostarnos. Sí, ya que hemos cenado. ¡Ay, mira! ¿Pero dónde me voy a apoyar? No sé, ¿dónde está el... ¡Ah, mira! Hay pollo en el este. ¿A ti no te importa, no? No, no. Vale, venga, vamos a poner... Ya, yo tengo un cofín en mi pelo. Y ahora... A ver, voy a ponerlo aquí y me voy a acostar. ¿Qué te parece? Bueno, deberías ponerlo debajo de la almohada. Tienes que funcionar. A ver. Sí. Venga, vamos a acostarnos. Vale, métete tú primero. Vale. Un poco pequeño, ¿no? Sí. Vale, igual. Además, es un día de calor. Desde Laguna Larga hasta aquí. ¡Hasta España! Me podría haber tocado más cerca. Bueno, más vale que lo use. Se lo voy a dejar al piso. Vos tendrás que ir a Argentina. Me toca volver ahora. Hasta Laguna Larga. Cuánto camino tengo que hacer. El dinero, las cosas, el diente. Pero, 10 euros de Argentina. ¿Qué es esto? ¡Claro! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo íbamos a ir a Argentina! Vale, vale. Espero no perder. ¡Epa! ¡Oiga! Pero bueno, ¿qué hacéis aquí en mi terreno? ¡Anda, arrando, para afuera! Perdón, es que estamos acampadas para el ratoncito Pérez. ¿Y qué se ha traído? 10 euros de Argentina. ¡10 pesos!